¡Pictor! ¡El Magnífico! ¡El Camarano! Me sentí súper bien, me sentí muy lleno de la energía que tenía aquí esta ciudad de Salt Lake City, me sentí muy emotivo, muy inspirado por venir aquí y demostrarle al mundo presente y en la tele, pero se sintió más aquí porque estaba presente, ¿por qué es que estamos aquí? Está México aquí en la UFC. Sabía que tenía que venir agresivo y también sé que cuando uno va agresivo está más suscetivo a tomar un poco de daño, pero ese es el riesgo, ese es el riesgo de la grandeza, ese es el riesgo de la victoria, es que tienes que ponerte en medio del riesgo, en medio de todo lo malo que te puede pasar, pero si no lo haces, pues no puedes alcanzar la victoria, tienes que arriesgar algo. Y esta noche, pues, arriesgué una derrota, pero por eso estamos aquí, porque peleamos, peleamos con las adversidades y es lo que hicimos esta noche aquí en UFC. Muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme, estaré en Texas otra vez mañana regresando, puedo esperar un buen brisket, sabes que lo hacemos súper bien allá, aquí más o menos, pero ya, en Texas tiene el mejor brisket, los vemos ahí pronto.